La única derrota a la derecha, la única que derrota a la derecha es Bachelet. Con esas palabras, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, intentó rayar la cancha en medio de la disyuntiva que provocan entre el PS y la democracia cristiana la posibilidad de primarias para elegir un candidato presidencial. Pero no es el único tema que divide la concertación, el pacto entre el PPD y los radicales y el PC para llevar una lista común de concejales amenaza también con quebrar el bloque. Y para analizar el actual escenario en la oposición, conversamos a continuación precisamente con el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo a esta hora. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, diputado. Le quería preguntar inmediatamente qué pasa con la citación que debía hacer Walker, precisamente, a los presidentes del partido de la concertación para la reunión de hoy. ¿Qué significa? ¿Es un gesto de desagrado o es que ya no vale la pena participar más de reuniones si esta concertación no existe? Habría que preguntárselo al presidente del partido de la democracia cristiana. No me siento en condiciones de interpretarlo. No me corresponde, además. No me dedico a eso. Lo que yo le puedo a usted decir es que esta semana vamos a tener una reunión de los presidentes de los partidos de la concertación sin ningún problema. Y allí, a propósito de que el presidente de la democracia cristiana ha dicho que no se siente cómodo de vocero, veremos cómo enfrentamos ese problema y lo vamos a resolver como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. Así que le resto todo dramatismo a esta situación. Le resta dramatismo. ¿Pero usted cree, como algunos en la concertación, que Walker está yendo un poco más de lo aconsejable políticamente? Es que yo no me dedico a evaluar el comportamiento de los otros presidentes de los partidos. No es mi tarea. Yo represento un partido... Pero evalúelo en función del conglomerado. Permítame responderle, entonces. Yo creo que han habido un conjunto de declaraciones muy desacertadas este último tiempo. No me refiero a alguien en particular, sino a todos en conjunto. Hemos actuado con una cierta precipitación. Ha faltado prudencia. Y felizmente, este último día ha habido un decantamiento natural de estos procesos. Yo creo que las cosas están volviendo a su lugar. La concertación va a seguir reuniéndose normalmente. Buscaremos mecanismos para resolver estos impas. Tenemos una tarea muy fuerte por delante, que son las candidaturas a alcaldes de la oposición en las 345 comunas del país. Tenemos todavía algunas comunas pendientes. Tenemos que resolver la situación de Coyhaique, donde vamos a hacer una primaria con el Partido Comunista. Es decir, es tal el conjunto de tareas que tenemos por delante. Y me refiero solo al ámbito de lo electoral. Tendría que agregar las tareas programáticas, las tareas legislativas. Se nos viene la propuesta del gobierno en materia de reforma tributaria. Y claramente es una reformita. Son, insisto, tantas las cosas que hay que hacer que quedarnos en la escaramuza, en mi opinión, modesta por cierto, creo que sería un error. Sí, pero diputado, lo que observa la ciudadanía y lo que es reproducido a través de los medios de comunicación, y esto no nace de los medios de comunicación ni de la ciudadanía, sino que de los propios presidentes de los partidos en algunos casos, es que la división es inminente dentro de la concertación. Y al contrario, que con el pacto entre el PR, el PPD y el Partido Comunista, se destruyó lo que venía quedando de concertación. Eso es lo que se percibe hasta ahora, distinto a lo que usted señala. Bueno, tenemos una percepción distinta. Como usted dice que es la percepción de la opinión pública, y usted lo representa para estos efectos, yo le tengo que decir que creo que vamos a demostrar que es un error. Que sí estamos en condiciones de persistir en el esfuerzo, porque tenemos mucho que hacer. Permítame graficarlo con una anécdota, si usted me lo permite. Que probablemente no va a afectar su interpretación del sentido común, como me lo ha hecho en su pregunta, pero que sí permite exponer mi punto de vista al respecto. Hoy día estuve con Iván Fuentes, vocero del Movimiento Social de Aysén, acá en la sede del Partido Socialista. Yo estuve en Aysén días anteriores. Y después de hablar de la situación concreta, de las mesas de diálogo, me dijo, mire, hay que cuidar la concertación porque yo soy concertacionista. A mí ese sentido común, créame, que me hace mucho más sentido que algunas otras opiniones que he escuchado. A propósito de lo mismo, diputado, ¿cuánto de ese apoyo tiene también dentro de su propio partido, el Partido Socialista? Ya sabíamos, antes de que se produjera esto ya la salida de Fulvio Rossi, de Marcelo Díaz, pero en las bases me refiero, ¿cuánto apoyo hay entre quienes quieren permanecer con la democracia cristiana desligándose un poco de lo que podría ser su sector más natural, que es el PPD, por ejemplo, o el PR? Bueno, tuvimos un pleno el sábado recién pasado. En el pleno el sábado recién pasado estuvo, es un pleno del Comité Central, que son ciento y algo dirigentes, que fueron elegidos en votaciones nacionales y regionales hace un año y medio atrás. Allí se expresaron un conjunto de opiniones, pero finalmente, como usted comprenderá, estas cosas se expresan en las resoluciones, y las resoluciones van en la misma dirección de lo que hemos estado trabajando. Entonces, la preocupación que usted tiene respecto a cuánto de apoyo en las bases tiene esto, yo por lo menos se lo puedo ratificar desde el punto de vista que los dirigentes que son representativos de las bases, por una mayoría abrumadora, han establecido que debemos seguir en esta línea política de entendimiento entre el centro y la izquierda de una lista común entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. Eso también lo votó el pleno el Comité Central. Quiero decirle que hubo solo un voto en contra respecto de esa posición en un central anterior. Así que, gracias por su preocupación, pero le quiero decir que por lo menos en el interior del Partido Socialista hay plena mayoría respecto a esta política. Sí, diputado, respecto a la alianza con la democracia cristiana, ya que usted expresa su confianza en que la concertación vuelve a su cauce. ¿Qué es lo que termina? ¿Esta alianza que se ha establecido para las elecciones parlamentarias, las presidenciales, o se termina el pacto de los otros partidos del PPD y el PR con el PC? ¿Qué es lo que se va a terminar o ninguno de los dos? ¿De qué manera se vuelve al cauce? Lo que pasa es que tal vez sería bueno que todos nos acordáramos de un documento que firmamos el 5 de octubre pasado. Los cuatro presidentes de los partidos. Este documento se llamaba Nuestro Compromiso, o se llama Nuestro Compromiso porque sigue vigente. Tenía varios capítulos y uno de ellos se refería a la nueva mayoría que intentamos construir. Y decíamos en ese documento, y yo lo quiero reiterar porque los compromisos son para honrarlos, como usted comprenderá, sobre todo cuando se firman entre gente que representa organizaciones políticas, decía que íbamos a volcar nuestro esfuerzo desde la concertación al trabajo en la oposición, que aspirábamos que fuera una posición más amplia que la concertación, porque reconocíamos que la concertación era imprescindible pero insuficiente. Y agregábamos algo más, que le daba una cierta incertidumbre al documento. Decíamos, no sabemos el contorno, las características que tendrá la nueva coalición que aparecerá del trabajo de la oposición. Lo decíamos el 5 de octubre pasado. Sería bueno que algunos que suscribieron a su documento lo recordaran. Por lo menos a lo que la socialista se refiere, créame que lo tengo muy presente, porque finalmente la propuesta de documento la redactamos nosotros. Sí, diputado. Es que a propósito de lo mismo, Carolina Todás se refiere precisamente hoy en un comunicado a ese documento del 5 de octubre. Y dice que de ese documento, de ese llamado, de lo que se firmó entre los partidos de la concertación, nace precisamente el acuerdo con los concejales, para la elección de concejales con el PC. Entonces, ¿lo que está usted haciendo es llamando a la democracia cristiana? No, yo no llamo a nadie. No tengo tal pretensión. Usted dice que algunos deberían acordarse. Pero permítame responderle, si estoy para eso, para que usted me pregunte y yo le contesto. Entonces, lo que quiero decir, yo no llamo a nadie, simplemente recuerdo algo que firmamos los cuatro presidentes. Y en consecuencia, yo entiendo que el acuerdo municipal entre la concertación y el Partido Comunista para tener un candidato a alcalde va en esa dirección. Entiendo y respeto que cada partido tiene la suficiente autonomía para resolver cuál es la lista de concejales que más acomodan sus intereses electorales. Yo le quiero recordar que los socialistas en un comienzo estábamos, porque hubiese una sola lista de la concertación. Desgraciadamente, el Partido Radical se negó a aquello, posteriormente el PPD hizo otro tanto, y siguió solo la democracia cristiana y el Partido Socialista con ese propósito. Esta autonomía que yo le reconozco a todos los partidos, entre los que yo también me incluyo, lo único que hago la observación es que hagamos cuenta también del tipo de consecuencias que generan estas decisiones. Reconociendo su legitimidad, le reitero, para no tener problemas en ese plano. Y el que tengamos una semana de esta controversia, en mi opinión en algunos casos exagerada y provocada por nosotros mismos, es una demostración de lo que le acabo de decir, que no siempre se miden las consecuencias de las decisiones que se toman. Le quiero recordar que incluso el Partido Socialista en el año pasado propuso una lista de democracia cristiana, socialista y comunista, para ir en lista de concejales, y precisamente porque atisbamos que se provocaban este tipo de circunstancias desafortunadas, no insistimos en esa idea, a pesar de que electoralmente era muy conveniente. Entonces, créame que por lo menos a lo que nosotros se refiere, hemos actuado con una prudencia, y permítame decirlo sin ningún dejo de soberbia y con una sensatez, que es propia de un partido que ha vivido muchos avatares en sus 79 años de vida. Sí, diputado, para terminar, porque yo lo decía en la presentación, que usted señalaba que la expresidenta Bachelet es la única capacidad de ganar la presidencia. En la negociación con la democracia cristiana, ¿se puso a la presidenta Bachelet como condición sine qua non para este pacto? ¿Y estaría usted dispuesto a sacrificarla como candidata en elecciones primarias, con los candidatos de C, o en el caso que vaya toda la concertación con, por ejemplo, José Antonio Gómez, Velasco, también quiere ir? No, no, entiendo su pregunta, porque en ningún momento ha sido parte de ninguna declaración el nombre de la presidenta Bachelet, por lo menos yo no la he leído, no sé si usted leyó una declaración distinta. No, 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 por supuesto, pero estamos hablando de la fórmula de las primarias, pero usted ha dicho que Bachelet es la única. Por eso le voy a contestar el formato, pero quería precisar lo anterior, porque su pregunta usted la mencionaba. La declaración que hacemos en conjunto, la democracia cristiana y el Partido Socialista, es una cosa muy simple, en lo que a esto se refiere. Vamos a tener una candidatura común en las primarias de la concertación. O sea, va a haber un candidato que represente al Partido Socialista y a la democracia cristiana en las primarias que realizaremos para encontrar la candidatura común de la oposición. A esa candidatura común del Partido Socialista y del Partido Democrático cristiano, hemos decidido que lo vamos a hacer a través de un método, un mecanismo democrático, dice exactamente la declaración. Ese mismo mecanismo democrático lo vamos a resolver cuando sea necesario resolverlo, todavía este no es un tema inmediato, tenemos que hacer las municipales antes. Ahora, la democracia cristiana en una declaración del día lunes, ayer, señaló su aspiración de que ese mecanismo fuese primarias. Es una aspiración respetable de la democracia cristiana, pero nosotros nos limitamos a la declaración y al texto escrito que firmamos al vicepresidente, porque ese es el texto que firmamos. Reconocemos, sí, que aspiraciones pueden haber y respetamos las aspiraciones. Hay muchas aspiraciones y hay muchos aspirantes. Yo lo que quiero decir al respecto, respetando a todos los aspirantes que haya y a las muchas aspiraciones que haya, lo único que le quiero decir es que pareciera ser que el sentido común y los porfiados hechos indican con claridad que la única candidatura capaz de derrotar a la derecha en Chile tiene nombre y apellido, se llama Michel Bachelet. Que hayan aspirantes, mi respeto, mi saludo, ojalá les vaya bien, pero los porfiados hechos, en mi opinión, siempre se impondrán. Diputado, le quiero agradecer una vez más por conversar con CNN Chile por su disposición, como siempre, que esté muy bien. Muchas gracias a usted y que esté muy bien. Y nos separamos en una pausa comercial y regresamos con más noticias ya a primera edición.